Se ha solicitado a Acerca abra su sistema software para el trámite de incentivos para el frijol de la cosecha 2015 porque se ha detectado que alrededor de 300 campesinos están fuera del beneficio de los dos pesos siendo que acopiaron dentro del esquema, anunció el presidente del sistema producto frijol, Héctor Márquez Se pretende que se abra el sistema de Acerca, ya platicamos con el titular de Acerca, está con buena disposición para hacerlo nos está pidiendo relaciones completas ya en forma global de todas las empresas para poder capturar de una vez por todas toda esta situación Esteban Villegas pretende estar cerca de la gente y atender la problemática social en todos los sentidos tal como se hará en el municipio de Nuevo Ideal, así lo expresó el candidato de Nueva Alianza a la Alcaldía, Fernando Barragán Gutiérrez Una forma novedosa de hacer gobierno, de ir a los municipios, de estarse uno, dos, tres días según las necesidades del municipio y de que escuche a la gente de cuál es la problemática social en todos los sentidos, en el campo, en la educación, en la salud La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información al entrar en vigor establece que el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública deberá atender a los municipios con poblaciones menores a 70 mil habitantes que no puedan cumplir con los requerimientos de subir su información a los portales de internet, así lo dio a conocer Héctor Carriedo Sáenz, consejero presidente del IDAIP Otra de las novedades es que el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales es decir, el IDAIP, deberá atender a los municipios con poblaciones menores de 70 mil habitantes que no puedan cumplir con los requerimientos de subir su información a portales de internet Durante la actual administración, cerca de 7 mil duranguenses han pasado de pobreza extrema a pobreza moderada por los programas que se han implementado en materia de desarrollo social Así lo dio a conocer Nazario Ortega Vera, director municipal de desarrollo social Implica alrededor de 7 mil ciudadanos que pasan de pobreza extrema a pobreza moderada El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del deceso en el Hospital General 450 de la Ciudad de Durango de quien respondiera al nombre de Vicente Sánchez Arabia de 37 años de edad con domicilio en la localidad La Tembladora perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, siendo el asesino su propio primo Estos hechos se suscitaron ayer cuando Vicente caminaba por una de las calles de la colonia de su residencia momento en el que le sale al paso su primo de nombre José Ramón Sánchez Morales quien sin mediar palabra alguna saca de entre sus ropas un arma de fuego con la cual lo agrede ocasionándole la lesión descrita Cabe señalar que minutos más tarde de este suceso El agresor fue detenido por elementos de la Policía Estatal Acreditable poniéndolo de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente